En Salto, la verdad que es una bendición. Así que sí, estábamos todos contentos porque lo hemos podido concretar. Monseñor, hablar en estos tiempos de la Iglesia, de las necesidades, usted habló también de los maestros, habló también de lo que le falta y rezar por el país. Sí, todos sabemos que son situaciones bastante particulares, de que nos desafían, ¿no es cierto? Desde el punto, bueno, a ustedes, a todos, pero desde el punto de vista socioeconómico, todo el tema laboral, el tema salarios dignos, vemos la movida que hay en nuestro país en este momento, de, digamos, a los docentes en estos momentos u otros trabajadores, ¿no es cierto? Así que sí, rezamos para que, bueno, Dios ilumine a los gobernantes y puedan ir mejorando el bien común, que es lo que todos esperamos. Bueno, para que todos tengamos una vida más digna, ¿no? ¿Cómo está posesionada la Iglesia en este tema? Sabemos que la Iglesia siempre estuvo al lado de los más necesitados. En esta situación, con un Papa prácticamente nuevo, que tiene una mirada muy especial por la Argentina. Sí, sin duda, ¿no? La Iglesia no puede dejar de estar con los más necesitados, ¿no es cierto? Y tratar de... Y sobre todo en estos momentos me parece que han insistido, se ve en la conferencia episcopal, ¿no es cierto? Sobre todo la Comisión Ejecutiva, que es un poco la cabeza de todos los obispos de Argentina, están insistiendo mucho en el diálogo, en el encuentro de las partes, ¿no es cierto? Creo que el tema del encuentro de los argentinos es muy importante, solucionar, intentar solucionar todo en un clima de diálogo y de convivencia, es una insistencia muy fuerte que se está teniendo. Después, bueno, ustedes lo saben ya por las casas de recuperación, la Iglesia está muy trabajando también con el tema droga, que es una preocupación muy grande en todo el país, ¿no es cierto? Sea trabajando en la prevención como también las casas de recuperación, ¿no? Que alcanzan, ¿no? Sí, pero sería interesante hacer una estadística, ¿no? Cómo la Iglesia está muy presente con eso, con distintas iniciativas de casas de recuperación. En este momento del flagelo, que sobre todo de la droga, que ataca a muchos jóvenes, y ya no es jóvenes de la zona periférica, ¿no? A veces son jóvenes de familia económicamente bien, y sin embargo están en eso, también caen en la adicción, y bueno, y con muchas veces, hasta con angustia, la familia viene a pedirnos ayuda. Así que, bueno, es lindo que la Iglesia esté también en eso, ¿no es cierto? En lo demás, respecto a lo político, siempre, digamos, se trabaja con colaboración mutua y autonomía, ¿no es cierto? Los sacerdotes no nos metemos en política, pero sí tratamos de que se conserven los valores, por ejemplo, justicia, trabajo, integración, ¿no es cierto? Como decían hace un tiempo, que la gente no esté fuera del sistema. Exactamente. Bueno, y hace poquito ocurrió un hecho muy lamentable, que fue el incendio, ¿no es cierto? De la catedral, sí. Bueno, ahí tenemos una consecuencia social, ¿ven? De cómo está la situación social, porque si bien todavía no está terminada la investigación, sí ya se ha encontrado a quienes incendiaron intencionalmente la catedral, y es altamente probable, nos decían un poco en la justicia, que esto simplemente sea una consecuencia de la sociedad en que vivimos. O sea, hay muchachos en condición de calle, ¿no es cierto? Tal vez en la droga, y bueno, que por un momento deciden hacer un daño, ¿no? Y no sé hasta qué punto son conscientes, o quisieron hacer el daño tan grande que terminó siendo. ¿No es cierto? No sé si pensaron que un retablo del 1800, digamos, era madera muy seca, que iba a prender fuego por como poca cosa, e iba a quedar transformado en ceniza, ¿no? Las pérdidas son históricas, básicamente. Pero, bueno, desde la justicia, obviamente, que todavía tienen que investigar el móvil, si hay algún, digamos, algún motivo por el cual lo hicieron, pero en principio están pensando simplemente que es una situación de los jóvenes hoy, que por ahí se les ocurre hacer daño y punto, ¿no? ¡Suscríbete al canal!